No sé cómo nos aguantamos No sé cómo nos cansamos Se repite lo de la vida De ayer, anteayer y el mes pasado De cómo nos tratamos Ni siquiera nos miramos Yo te quiero Pero te juro que ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero Te despido y digo adiós Yo te quiero Pero te juro que ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero Me despido y digo adiós ¡Vamos! No vivimos hacia atrás Pero te juro que ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero Yo te despido y digo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!